Annette Michel fue invitada al programa de la saga de Adela Micha, ahí confesó que en algún momento de su carrera sí tuvo un acercamiento con altos ejecutivos de TV Azteca. Si estuve sentada y mi empresa sabe que me senté y estuvimos platicando con altos ejecutivos de allá. Pero en ese momento lo que me ofrecieron, pero como que se fueron bajito no económicamente, pero no me ofrecieron algo interesante. Me ofrecían algo en el 5 y dije, me voy a ir del 13 al 5, pues no mejor me quedo acá, creo que corrieron a un par de personas después de eso, risas, pero no se dio y nunca más me volvieron a buscar. Mencionó que dicho acercamiento se dio después de su participación en Cuando seas mía, en donde dio vida a la villana de la historia. La reconocida actriz Tapatía Annette Michel es una de las figuras emblemáticas de TV Azteca, donde ha conquistado con sus personajes en Cuando seas mía, mirada de mujer, el regreso y pasión morena. En los últimos años ha explotado su faceta de conductora en Masterchef, por la cual ha recibido un sinfín de elogios, pues su simpatía, belleza y amabilidad la han hecho una figura indispensable en el día latí de cocina. El éxito de Masterchef con ella habría generado verdaderas envidias en Televisa, por lo cual altos ejecutivos de San Ángel habrían intentado de muchas formas llevarse a Annette Michel de la empresa que la vio crecer. Con el objetivo de bajar el rating de Masterchef en sus próximas emisiones, dándole un golpe contundente a TV Azteca. Todo fue revelado por la guapa Annette Michel durante el programa La Saga, de Adela Micha. Según contó Annette, ha recibido jugosas propuestas por parte de la televisora de San Ángel, no obstante, no le habrían llegado a los talones en calidad. Una de aquellas ocasiones, Annette recibió una oferta por parte de Televisa, en la que le ofrecieron mucho dinero, sin embargo, el programa en el que estaría no le ofrecía nada interesante profesionalmente. Además, no sería transmitido por la señal principal de Televisa, sino en el canal 5, si estuve sentada y mi empresa sabe que estuvimos platicando con altos ejecutivos de allá. Pero como que se fueron bajito, no económicamente, pero no me ofrecieron algo interesante, me ofrecían algo en el 5 y dije, me voy a ir del 13 al 5. Creo que corrieron a un par de personas después de eso, risas, pero no se dio, y nunca más me volvieron a buscar. Pues no, mejor me quedo acá. Dicho acontecimiento habría sucedido por el año 2002, al finalizar la telenovela Cuando seas mía, en la cual Annette participó. Pese a que Annette dijo que solo fue en esa ocasión, los internautas recuerdan una publicación de Annette en 2018, antes de que se estrenara una nueva temporada de Masterchef. En dicho post, la conductora habría dado a conocer en su cuenta de Instagram que la habían contactado de Televisa, pero que había rechazado tal propuesta. Además, manifestó que estaba muy agradecida con TV Azteca, y que estaba más lista que nunca para el regreso de Masterchef, donde de nueva cuenta, estarían sus queridos y polémicos chefs, Benito Molina, Betty Vázquez y Adrián Herrera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!